Es mediodía de domingo en Helsinki, Finlandia, y hay muy buen tiempo. Para los finlandeses, 5 grados bajo cero con un poquito de sol es perfecto para salir a pasear un rato. La bahía está congelada desde hace meses y mucha gente va a caminar y esquiar sobre el mar. Nadie diría que pocos centímetros lo separan de las profundidades. Y esperamos que aguante el hielo. La nieve es la protagonista del domingo. Rodea a la también blanca catedral y a la escultura de Alejandro II de Rusia. Y es que Finlandia cumple ahora solo 100 años como Estado independiente. Durante casi 7 siglos perteneció a Suecia y después al imperio ruso hasta 1917, en que los bolcheviques le reconocieron su independencia. El arte, como siempre, salvó a la nación. La literatura preservó el idioma finés y la música del gran maestro Sibelius contribuyó a que el pueblo finlandés se reconociera en las sonoridades de los grandes bosques nevados. Por eso este domingo vienen muchas personas al original monumento que recuerda al compositor en medio de la nieve. Y las horas del domingo se van agotando poco a poco en Helsinki y la temperatura sigue bajando. Ahora el termómetro marca ya 14 grados bajo cero. Por eso, algunos en la tarde han preferido el calor y el silencio de la biblioteca. Un recinto casi sagrado para los finlandeses. Otros no le temen al frío. Han llevado a patinar a sus hijos y disfrutan las habilidades de los más pequeños que sueñan con ser como los jugadores de hockey que hoy domingo se enfrentan en un importante partido seguido por toda Finlandia. En poco tiempo, ya los termómetros públicos de la ciudad marcan 18 grados bajo cero. Y para asombro del cronista, muy cerca del mar aparecen bañistas como si estuvieran en una playa del Caribe. Son aquellos que hoy domingo prefirieron la sauna pública. Una reconocida institución finlandesa convertida en símbolo de identidad nacional y que, tradicionalmente, después de varias sesiones de intenso calor, culmina con un chapuzón en el hielo. Ya termina la tarde y para la noche se pronostican 22 grados por debajo de cero. Algo muy común en invierno para los finlandeses. Pero, con esa noticia, el cronista del Caribe decide resguardarse y, apresuradamente, cierra ya esta crónica de domingo en Helsinki, Finlandia. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.